Buenas noches, bienvenidos a uno de los tantos formatos que existen en internet presentado por este bello personaje que soy yo básicamente, ¿no? Mucho gusto, soy Brian Steven y vamos a hablar el día de hoy de los mayores recuerdos de la infancia, recuerdo que nos ha enviado la gente ¿Pero qué recuerdos tengo yo? No he tenido una infancia tan linda Te vayas mamá, no te alejes de mí Ah no, pero se murió vieja, ¿verdad? Ay, ese chiste me dolió Hay gente que tuvo una infancia linda Hay gente que obviamente toda su infancia vendió caramelos Yo hice las dos cosas En algún momento vendí caramelos en el colegio Trafiqué chocolates, chicitos, chicles en secundaria Porque en primaria sí daba vergüenza En secundaria comencé a vender en... Creo que ese es mi mayor recuerdo, ¿no? Comencé a vender por orden de mi mamá Me enseñó el valor del dinero Haciéndome trabajar desde muy pequeño Porque así, solamente así, aprendes acerca del dinero Me descubrí vendiendo Porque yo tenía la mayor red de tráfico de chicitos en el colegio Y obviamente las ganancias de mi querida tía del puesto Comenzaron a bajar Entonces comenzaba a preguntar ¿De dónde o cómo los niños ahora conseguían su droga, no? Su chicitos Porque ese era chancarlo Y entonces comencé a vender así caramelos, chicitos, chocolate, chocosoda Rellenitas que antes estaban tres por un sol La blackout Que era el reemplazo de la Oreo porque no teníamos para Oreo, ¿no? Con una Oreo te comprabas dos blackouts y sabían igual Cuando sabe a piña, pero no sabe a piña Esa es la limonada de sobre La que estamos tomando ahora porque no alcanza para limón Así me descubrieron Y obviamente como buen traficante me negué Aunque todas las pruebas estaban en mi contra Aunque todos los chicitos, los caramelos, los chocolates, sí, el dinero Estaban en mi mochila Yo simplemente dije no No sabía de qué están hablando Aunque me presionaron con expulsarme y dije no, mi mamá me ha mandado Mi mamá fue obviamente como toda capa de la droga Y se negó Y me expulsaron Una semana Pero no me sacaron la mierda porque obviamente todo era ir Es uno de los recuerdos de infancia más traumantes que tengo Y lo cuento así porque ya Ya no duele, ya lo oleé con el psicólogo Ahora Vamos a entrar el día de hoy a conversar con todos ustedes Y digo conversar porque he pedido unas cosillas ahí de información Para que ustedes me brinden Y poder hablar acerca de sus mayores recuerdos de infancia Porque los míos, o sea, sí son chéveres Pero los de ustedes son normales Queremos hablar de cosas normales No de cosas extraordinarias Me siento guapo, me siento rico vestido así Carajo, voy a salir hacia la calle Ey, ey, tú You and me You, you and me You and me Aunque sí Ahora le damos pase a nuestro presentador de esta noche Con un gusto y un fuerte aplauso desde sus casas Porque acá no los tenemos Con el señor El grande Guapísimo Mejor padre del mundo Aunque Digan lo contrario El señor Bensky Me vio la guata Tengo que ser un presentador de alto nivel acá, carajo Cinco minutos antes de grabar No tiene micro, la voz en off Al director de cámara no le gusta Tengo un presentador de mierda que se despertó hace media hora Como siempre por producciones de mierda ¿Vas a ponerte micro o no? Sonríe, sonríe como si no hubiera pasado nada Y ahí, desde ahí, cortamos Bienvenido Qué asco Hoy vamos a hablar de Este es un programa que simplemente es una mezcla de todo lo que he hecho hasta ahora Porque me da flojera crear algo nuevo Entonces vamos, este Es un formato que de repente ya vieron en YouTube Donde está todo En YouTube está todo hecho O de repente te están copiando O de repente yo estoy copiando O de repente los YouTubers peruanos les copiamos a los YouTubers españoles y americanos Y a todo el mundo Y acá decimos No, este es mi formato Porque yo lo establezco Porque me funciona Entonces porque me funciona Y como la gente es medio ignorante No, no, no No ha visto el formato de otro país Entonces como nunca lo van a encontrar Porque es mi formato Tranquila, respira Respira Hoy vamos a hablar de Mi mayor recuerdo de la infancia Ese momento Traumatizante quizás No valen Cosas como Ay mi tío No valen esas cosas Así que vamos ¿Qué? El cura me dio la hostia en la boca Hoy vas, así no valen Mi mayor recuerdo de la infancia Es Llegar a la casa Y ver tele con mi abuela No, no La idea era Tu recuerdo No, yo no veía tele con mi abuela Porque mi abuela estaba trabajando Mi abuelo estaba trabajando Mi mamá estaba estudiando Y yo estaba con mi tío Viendo tele Y también te daba hostia No, no, no Mi tío no era religioso Mi mayor recuerdo de la infancia Es Mira, pasco prostituta Es Ver como mi mamá estampaba A mi hermana mayor Contra la pared Por haberle contestado Momentos gloriosos ¿A quién? Con quién Madre Le estás respondiendo Hijo de perra ¿Tú qué miras? ¿Sigues tú? Ah Y te iba Esos son momentos hermosos Maravillosos Que yo atesoro En mi corazón Pero yo siempre Era el estampado Pero cuando Mi mamá le comenzó A pegar a mi hermana Y yo ya estaba Grandecito como para correr Era divertido ver Cómo le sacaban su mierda Y yo Desde una esquina Pero si te reías Te caía también Claro Se clavó la gora Concha de su madre Mi mayor recuerdo de la infancia Ya parecemos completa La rellenita Estaban Dos por cincuenta Séptimo Es cierto Maldita inflación La chela estaba Tres por diez Es cierto La rellenita estaba Dos por cincuenta La caral Cinco por diez La brama Cuatro por diez Pero una brama Era fea Había una que se vendía En botella de plástico ¿Qué? Esos de pobres Bien rica eres Ir a comprar pan Con mi abuelo Y que me invite Un chocolate sorrento ¿Sorrento? ¿Chocolate sorrento? Así de vieja Es la buena Ay no vi el nombre Perdón Cuando mi papá Se fue de la casa ¿Tú qué sentiste Cuando eso pasó? Mi papá nunca se fue De la casa Se fue antes ¿No? Claro Pero no tiene casa Habló el que también Lo abandonaron Ya pero sin llorar Se chiste con boomerang Se quedó callado Se quedó callado Se apagó mi casa Pero fue ausente Ok Cuando me caí de cabeza El segundo piso De mi casa Por bajar las escaleras Bailando Tenían segundo piso En esos tiempos Muy bien En esteras Gente Pudiente Pudiente También me sigue Gente de bien Yo Me cayó un arco De acero encima Se nota Se notan las consecuencias En Cerro Mocho Me cayó un arco De acero encima Y me quedé dormido Anda O sea me pude haber muerto Claro Pero Parece que no funcionó Rayos Fue una buena oportunidad Para que parezca Un accidente Que cuando mi papá Me abandonó Mi abuelito Siempre estuvo ahí Conmigo Abuelito Ese es mi abuelito Espera Espera Abuelito Abuelito Está bien Los abuelos Que siempre sean eternos Hay abuelos Que si asumieron Ese rol de padre Aunque no lo me No debieron haberlo hecho Pero Trataron de no cometer Los mismos errores Que cometieron con sus hijos Y eso me parece De puta madre Excelente Viejo Muchas gracias Por todas las prostitutas Que me pusiste Que asco Para mirar No para consumir Para hacer hambre La novia No había ese tiempo Te las doce ahorita Cuando todos los chibolos De mi cuadra Salíamos a jugar al parque Esos eran los mejores tiempos Cuando había seguridad Eso No, no Cuando no había redes sociales O sea Porque si secuestraban A un niño Nadie se enteraba Es cierto Eso era Yo recuerdo Matagente Simón dice Simón dice Las escondidas La chapada La chapada La chapada Y por generaciones Había una que rotaba En dos generaciones ¿Ah sí? Claro La que era un poco más grande Que nosotros Pero un poco menor Para los otros Ah, ok, ok Esa, rotó La chapada La chapada Pasó por todo el barrio Es una persona de bien ahora Ah, ¿sí? Qué bueno Alguien triunfó Que mi mamá Era muy estricta Una vez mis hermanos Se fueron a nadar A una laguna Y ella se llevó Su ropa Y les hizo caminar desnudo Como nacieron por cuadras Y ya tenían como Catorce o quince años Ah, la mamá chingona Nosotros no Yo me escapaba Al río A los canales del río Dos veces casi me muero ¿Es en serio, Rae? Y debieron parecer accidentes No entiendo el contexto ¿Por qué? ¿Para ser tu mejor guerrero? Lo intenté inconsciente, mira Pokémon Pero donde sale Ash Porque el nuevo No supera nada Al anterior Obviamente yo veo Pokémon Yo recuerdo a Pokémon El de Ash Yo solamente he visto de Ash No, hay otro Pokémon ¿Hay otro? Yo no he visto Pachibolo Donde ya hasta un lápiz Es un Pokémon Yo me acuerdo Mis ciento cincuenta Pokémon Ya Hasta Sindacuil me acuerdo Sindacuil, Totoday Chicorita Mi segunda generación Nada más Ese de fuego Que parece una tortuga Me llega altamente al pincho ¿Ya? Así que mi Sindacuil ¿Ok? Mi Sindacuil Mi Totoday Y tu Chicorita Y hasta ahorita lo tiene Levantarme temprano Para ver el varón rojo Subre el varón Te atraparé Eh, 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 eh El varón Es tan antiguo Que ni siquiera sé Desde mi época Ah, es que tú tienes veinticinco Pero te comes uno de treinta y cinco Ah, aprende Sígueme para más consejos O síganlo a él Para más consejos Cualquiera de los dos Eh, fue cuando salí a la Alameda De Villa El Salvador Con mis padres Y mi papá me cargó En sus hombros Al regresar a casa A mí nunca me cargar O sí Ponme la Sí, sí, sí La escena de Gohan Gritándote Eso valía Oye, yo no recuerdo nada Pero, pero Puedo cargar a mi hija Ahora puedes cargar a tu hija Y tienes que cargarla también Porque tiene un carácter de mierda también Sí Cárgame Por ese niñito de Shoe, ¿no? Grúñeme Grúñeme Quisiera poner un video de Maya Donde dicen Yo quiero esto Y se va En primaria le rompí la taza a la Miss Porque me pidió café La concha sumare pensaba que éramos sus esclavos ¿Soy tu esclavos? ¿Soy tu esclavos? Fuera, conchito Profesoras de miércoles Que así te tenían de esclava Tú tenías que ir a sacar la copia Una, una Quería ser esclavo de una 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 profesora de kinder Para que me termine de criar Ahorita, ahorita que su papá Voy a las reuniones de colegio Ven Su papá soltero, por cierto Electrocutarme por meter las llaves en el enchufe Y la pela que me dio mi mamá después O sea, te llegó al pincho tratar de morirte Ahí yo metí los dedos al interruptor ¿Te pasó corriente? Sí Mi papá dijo Déjala, porque aprenda Mi mamá se va a quemar esa niña Mi papá, déjalo Ahí va a aprender Déjala, déjala, déjala Nunca más va a querer Cuando se esté poniendo negro sus dedos Ahí córtale Pero déjala, déjala Está morado todavía Déjalo No va a aprender Negro o nada Negro o nada Y así prende, es muy capa ya Ya, si se prende fuego, puta, nos pasamos Que pase por accidente Cuando mi mamá estaba conmigo Ahora falleció Y me pongo a pensar en postdata Sería diferente ahora Todos los otros Todos los que somos huérfanos Nos recién valoramos las cosas cuando ya no están Eso es Te hubiera pasado más tiempo con mi mamá Pero ahora no te importa dejarlo un fin de semana Y largarte a tomar hasta dos, tres días Y dejarla ahí en tu casa Pero claro, cuando se mueren ahí estamos No, ojalá hubiera pasado más tiempo con ella Ojalá hubiera estado más tiempo con ella Porque hubiera sido un buen joven Hubiera quedado un año nuevo con ella La niña tenía un perrito y se murió Me quedé dormida de tanto llorar Y mi padrastro En plena madrugada Fue a tocar la puerta de una señora Para que le regale un cachorrito Ay, buenos padrastros Ay, buenos padrastros ¿Tú has tenido padrastro? Sí, sí, claro ¿Y qué tal? Chévere Ahora viejos nos llevamos bien Ahora, recién Claro ¿Y que de antes le tenías bronca? No, sino que no nos llevábamos tan bien Que somos hombres Ay, 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 ay Es diferente Es como una niña con su madrastra Se lleva Celos Claro Ah, ok Entonces es eso Acá ella es una mujer que tuvo padrastro Ajá Diferente Ok, ok, ok Entonces ahora adultos Nos entendemos muy bien Mi pata es mi pata Sí Te lleva a Tonea a chupar, ¿no? Claro, nos vamos a emborrachar ¿Qué? ¿Y la propina? ¿Qué? ¿Y la propina? No, yo no pido propina Pichela Si te la dan, te la dan ¿Para qué la tienes que pedir? Cuando mi papá hacía panes un domingo por la tarde Y tomábamos chocolate Ah, panadero Mi caos Cacho, 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 cacho ¿Por qué crees que tu mamá me...? Ay, qué... ¿Por qué crees que tu mamá todavía está acá? Míralo A la masa, ¿viste? ¿Viste la masa cómo se puso roja? Y no debería Qué asco Mis travesuras y con yapa de mi primer beso Mi primer beso fue en... Mi primer beso fue en inicial ¿En inicial, Brian? Con Perla Aún te recuerdo Aún te llevo en mi mente, en mi corazón En mi pichula no, porque en ese momento no podría verte yo A mi pichula, pero eso es mi corazón Esta es en mi memoria Intenté volver a buscarte, pero me enteré que te casaste Que tenías dos hijos Y obviamente no te iba a volver a buscar Porque eras feliz Y como tú eres feliz, yo soy feliz Pero siempre te tengo mi mente y mi corazón Perla Cuando mi mamá casi me saca un ojo de un mochilazo a mí Mi abuela casi me arranca la vida Es un nivel extremo, ¿eh? Lo máximo que me ha lanzado mi vieja ha sido un plato Guau ¿Qué se siente, ah? ¿Qué se siente? No, claro, ella te entrena para la vida Consigue reflejos Sientes el... Ni Matrix Pero como revienta en la espalda Y revienta en la pared Te caen todas las esquilas O los platos de... ¿De qué? De plata Eso que rebota Mi vieja era Capitán Dominique ¡Ah, la mierda! Haberme caído de un tragaluz Y que una vez despierta dije No llame a mi papá porque me va a pegar ¡Ah, la... Es que están bien traumados, ¿ah? ¡No, señor, no! ¡No, soy él! ¡No, no, señor! ¡No llame a nadie! Mi papá me va a pegar, señor Mi papá me va a pegar Y el papá ahí, ¿no? Sacando a la niña con un chá de tu madre ¡Qué infancia de mierda! ¡Ah, te espera! No, no, estoy feliz Gracias por avisarme Pues mi hija, sí Un chá de tu madre en la casa Te mato Y de verdad, sí Toda esta vez, sí Sacan tu mierda ¡Hala! Mi cumple de cinco años y traumas que vinieron después Yo no me acuerdo mis cumpleaños Me acuerdo el de... No me acuerdo Yo tampoco De diez años me acuerdo ¿Es porque tenemos traumas o porque no recordamos? No, porque reemplazamos recuerdos, nada más Vamos borrando recuerdos No me acuerdo Cuando mi profe me sacaba los zapatos en hora de recreo Era muy traviesa Eso fue en primaria Ah, sí, sí, sí Había profes que hacían ese castigo O también te hacían arrodillarte en chapitas ¿Cómo? Arrodillarte en chapitas ¿Cómo que tu profesor qué? Que tu pro... ¡Ah! Te has sacado los zapatos Y te has arrodillado en chapas ¿Qué estamos? En los noventa Ya Ahorita mismo cojo un vuelo a Lima A Lima, vea, tú Te veo mañana Mañana, mañana No, no Sí, sí, sí Bueno, señoras y señores Disculpenme esta breve interrupción Muchas gracias por su silencio Voy a contar qué ha pasado Ajá Me regreso a Tumbes Digo, oh, tú eres el profe, mi hija, ¿no? Quítate los zapatos, peco un chai Arrodillate, arrodillate, arrodillate Arrodillate, arrodillate Sí, te quiero ver así Mucha Abusivo Abusivo eres Abusivo Sacó la pichula paso Qué asco Hala loca Cierra los ojos Bendición, hermano La bendición Pichula paso en cruz Derrama tu bendición Derrama tu bendición Salir a jugar Come Ok Salí a jugar Nos quedábamos hasta las 10 de la noche Regresábamos Me duchaba Y de ahí me sentaba con mi abuela a ver Terra Nostra O cualquier O cualquier novela brasileña que esté pasando Panamericana Tu mejor ventana Genaro, págame Había, había Había en esos tiempos Me escapé a los 6 años de mi casa con mi ropa en una bolsa de basura ¿Qué? Yo sí me escapé de mi casa Bueno, no me escapé de mi casa Lo que pasa es que comencé a interactuar con la familia de mi lado paternal Ay, ay, ok De mi lado paternal Ok, ok Entonces conocí a mi abuela paterna Ajá Y me comencé a llevar muy bien con ella Y era una señora totalmente diferente a mi abuela Mi abuela era una persona fría Ajá Estricta Mano larga Mi abuela La única Creo que nunca la escuché decir que estaba orgullosa de mí Pero te demostraba amor cuidándote Dándote casa, techo y comida Eso era mi abuela Por otra parte Una señora que no me había frecuentado en toda su perra Toda su vida Se reencontraba conmigo después de muchos años Y después de haberme rechazado básicamente, ¿no? Porque ella sabía dónde vivía y no me buscó nunca Pero yo a haberme acercado Ella sintió este deseo ya con sus años de edad De tratar de buscarme Y no la critico, ¿no? Sus razones habrá tenido Y fue muy amorosa conmigo Muy cariñosa hasta el día de hoy Muy abuela ¿Todavía está viva? Sí, muy abuela ¿Cómo es la vida, no? Injusta Muy abuela Muy abuela Ya Te da propina Claro Entonces yo un día Mi abuela me sacó la mierda Y yo armé mi mochila Y le dije Me voy a vivir A la casa De mi familia paterna Ay, la mierda Mi mamá me vio y se cagó de arriba Me dijo ¿Te quieres ir? Ándate Pero mañana Hoy día no Porque ya es tarde Me regresé Dormí Al otro día me desperté Y me dijo Tu abuela quiere hablar contigo Bajé Hablé con mi abuela Me dijo que me quería Que nunca me lo había dicho Porque no es una manera De mostrar amor Y que si ella Y de verdad yo prefería irme A vivir a la casa de otra persona Que lo haga Y sentí esa leve amenaza, ¿no? Esa ¿Te quieres ir? Vete Vete Estoy feliz Confía Tú confía No me fui ¿Tú qué es que soy huevo? ¿Vas a seco? Tú qué huevo Mi abuela era capaz de salir Y ir a esa casa Sacarme a patadas Y semecharse con todo el mundo Porque hambre les tenía Anda A toda esa familia les tenía hambre Se quedó como el Brian Cuando jugábamos trompo Con mis amigos Y sin querer Se les rompía el Se los rompía el tirar el mío Ya había un huevón Que tenía su trompazo Ah, eso sí Su trompo culón Con punta de clavo ¿El más grande cuánto costaba? Dos oles cincuenta Ah Y los chiquitos cincuenta Cincuenta Grandes épocas Momentos de la infancia Que no volverán Porque ya no somos niños Ya Y eso No lo tendrán los niños de ahora Porque chibolos de mierda Solamente saben usar celular Tableto Qué cot Qué cot Qué free fire Paran jugando Nomás esa zoncera Y nada más No le digas Estos niños de ahora Carajo Jamás van a vivir Lo que es Jugar a las escondidas Correr el riesgo De que te secuestre Exactamente Correr por tu vida Exacto Qué bullying Qué bullying Qué bullying Porque te dicen gordo Aprende a vivir con eso Chaparte con tu amiguito Detrás del poste Detrás de un poste Sí, es que en ese tiempo Habían a veces esos postes Y abajo tenía un muro Donde estaba la caja de luz Ah Chaparte con tu amiga En su casa En su puerta Gilear a tu vecina A la señora Jugar vole Hasta las 12 de la noche Ah, jugar Jugar vole Jugar kiwi Jugar matagente Jugar caperuteco San Andrés Date la vuelta En cine Jugar liguita Hasta que te duelen Jamás Liga jamás Eso no es para hombres Nunca he jugado liguita Creo que sí El salta soga Nunca lo jugué El salta soga No me gustó SD No, esa mina Nunca me salió Nunca me salió Tampoco No, jamás Porque eso no es para hombres Eso no es para hombres Creo que sí Todo el mundo Hemos jugado eso Hemos jugado La casa de Barbie Jugado este Uy El ancestral juego El papá y la mamá Sí Todos hemos jugado eso Hemos jugado eso Llegabas ahí Y te decía Ay mi amor Y tú ¡Pah! Este ¿Qué me pegas? No sé Papá y la mamá Así hace mi papá En esa época era así Mi papá hace así Sí Mijo mío ¿Cómo que comía? No ha dejado plata ¡Pah! ¡Pah! Me comía Que traía el lomo saltado Pero ¡Pah! Pero ahora ¿por qué me pego? Si no te he dejado plata ¿Cómo ahí lo hemos saltado? ¡Pah! ¡Pah! Y hasta aquí el programa Muchas gracias por verlo Por apoyarlo Pues si les gusta Métanse Y si no Métansela Además Antes de irme Voy a dejarles Hoy un Antes de irme Antes de irme Antes de irme Voy a dejarlos con un video Una sección informativa Acerca del anime Geek Cosas que hayan En este momento Con un virgen Ajá Un otaku Ajá Y no se baña Que hasta acá huele Sáquemelo del estudio Pero igual Acaba esa mierda Y se acaba el programa ¿Qué esperaba? ¿Más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Comenten Compartan Activen la campanita Esto no va a ser un show en vivo Así que Por la huevas ¿Ya? Este es un programa nada más Si veo que tiene potencia Ustedes mismos saben Ya saben cómo funciona esto Nosotros hacemos los videos Y en algún momento Vemos la manera De meterle a la rata Y hacemos un video en vivo Ya está Ya está Mientras tanto Síganlo viendo Síganlo Síganlo viendo Si ven un clip de TikTok Acerca de esto también Compartan La única Lo único que les pido ¿Ustedes saben? Tapa la pantalla ¡Aum! ¡Aum! Una rosa Una rosa ¡Pinga! Muchas gracias Selección de anime Live Action The One Piece Una joya O una huevada Yo particularmente Siendo fan de One Piece De hace ya Diez No Ocho años Seis años Por lo menos He terminado de ver Actualmente la serie Que está en Netflix Para todos los que no Quieran verla O quieran verla Hay una Historia paralela O sea Si bien es cierto Tiene muchos datos De la serie original Y tiene datos confirmados Del manga Que van Donde el Zoro Es el vicecapitán Confirmadísimo Ya lo dijo en esa serie Ya se dijo en el anime Pero todo el mundo cree que no Porque dicen Ay no De repente es Jinbe No Zoro El vicecapitán De la tripulación También se confirma Lo que está en el manga Y no salió en el anime Acerca de la pierna de Seth Del papá adoptivo de Sanji Ya está ya Todos creen que se cortó la pierna Con la cadena Pero Ahí les lanzan El verdadero dato De lo que pasó Porque eso si está escrito En el anime Igual A mi parecer Si bien es cierto La serie live action Me gustó Debo decir Que no estuvo Así como que Oh Que rico Hay muchas partes Que van muy alejadas Del anime Meten información Totalmente Adelantada Pero entiendo Que es porque No tienen presupuesto Obviamente Para hacer los mil capítulos Cada episodio De la serie live action Ha costado Aproximadamente 20 millones de dólares En total Toda la serie De 8 episodios Ha costado 150 millones De dólares Si bien es cierto Luffy no está tan Pegado Es una versión Muy humana De lo que sería El personaje ¿Verdad? El que se lleva La serie Porque No es que sea Pero Zoro Es un papucho Clávame tus tres cartas Sanji también Está muy gut Y Se dan cuenta Que al ser Una serie Adaptada Tiene muy buenas Referencias De lo que realmente Podría ser un ser humano O alguien De carne y hueso Al hacer las técnicas Al movimiento De las espadas Me gusta mucho El dinamismo Que tiene Sanji Al momento de pelear Con sus pies No solamente Está en el aire Sino acá Usa las manos Para apoyarse Que no se ve mucho En el anime original Si tengo que calificar La serie Me gustó 8.5 de 10 Igual La vi en inglés No la pude ver En su idioma Japonés Que ya está traducido También Porque aparentemente Tengo que actualizar Netflix Y ese es un dato Que no sabía Si quieren verla Yo la recomiendo Verla en japonés Y con subtitulado Como todos los animes Como todos Deberían ver Todos así No me vengan Con que Español latino Pistola de goma Goma No Gomu Gomu no Gomu Gomu no Además Que se dice Que One Piece Ha manejado Todo el mes O al menos Esa semana Porque estuvo En live action En el manga Y en el anime En el top De vistas Es la única Serie animada Que ha logrado Algo así Nada que Dragon Ball Evolution Inclusive la de Death Note Que es una cagada Y también Las múltiples Películas De los caballeros de Zodíaco Que han sido animadas En live action No han tenido Mucho éxito La única Que se podría acercar A hacer una Serie O una película Más o menos Bien animada Es la de Full Metal Alchemist De ahí No he podido ver otra Como la que he visto Actualmente Con One Piece Tiene muchos datos Que se ven Más adelante Hay muchas teorías Que se han realizado Por años En internet Que se están confirmando En la misma serie Si eres muy fan Te vas a dar cuenta Como que obviamente Crocodile Era mujer Porque ahí aparece En una Grandazo aparece Si no te das cuenta Porque eres una Grandaza O un huevón O un huevones Los efectos visuales Y los barcos En escala real Están de puta madre No me gusta El personaje de Garb Ni el de Kobe Miho Belleza Y el gran detalle Que se ha llevado Este live action Es las presentaciones Con los carteles De Se Busca Esa presentación Increíble De ojo de halcón Donde aparece su cartel Y el huevón Lo corta Orgásmica Y voy a admitir Que tengo miedo Tengo miedo Señoras y señores Porque no sé Cómo van a animar Las siguientes temporadas Si es que Están confirmadas Porque no se sabe Y no sé cómo van a animar A Chopper Si los Jojim Fueron una cagada Chopper Chopper Es adorable Cómo vas a animarlo Ahí la van a cagar Yo siento que ahí La van a cagar Y ahí todo el mundo Se le va a ir encima Los actores están bien puestos Usopp Obviamente no vas a tener Un huevón con una nariz Hasta acá Y las revelaciones De los personajes Morenos En el anime O en el manga Si se sabían Las nacionalidades Más o menos De cada personaje Igual en los SBS De Oda Dice La nacionalidad De cada uno De Luffy es de Brasil Zoro es de Japón Nami es de Suecia Usopp es de África ¿Ya vieron? Sanji es de Francia Claro Se notaba Chopper de Canadá Robin de Rusia Frankie de América Y Brooke de Austria Son los personajes Confirmados O las nacionalidades Confirmadas Por el mismo creador De la serie Igual Jinbe No se podría confirmar Su nacionalidad Porque es un hombre pez ¿No? Yojin Así que creo yo A mi parecer Están bien puestos Y bien colocados Igual yo me esperaba Un Sanji más flaquito ¿Visto? Su cuerpo Sanji Sin camisa Zoro Sin rojo Luffy Una cagada Hasta Usopp Que parece que el cuerpo Lo tiene después del time skip Y Nami Hay una huevada Bien En internet Quejándose Que Nami Tenía que ser tetona Pues no Pero yo creo que va de acuerdo Nadie tiene esa propuesta De las que tienen en el anime Y estoy totalmente satisfecho Con Nami Igual Con los personajes Que más me quedo Es Ojo de halcón Sanji Zoro Los que más creo Que están parecidos Al anime Igual Seth De ahí Garb Que es el actor de 300 No sabían esa No me llama mucho Igual estoy satisfecho Con la serie Nos vemos la siguiente semana Me da miedo Como anime en el chopper La verdad El chopper es tierno Choppa Ah, me lo pongo Que si, ¿no? Plancha, López Tu erra Está muerta No sabía No sabía Há, me lo pongo No sabía No sabía